Donelia, ¿cómo estás? Donelia, disculpa, ¿qué tal? No sé, mira, ¿qué nos puede decir sobre las imágenes que hemos sacado? Porque a todos nos ha dejado sorprendido. Actualmente, ¿tú estás con Diego Chavarri? Chicos, como ustedes saben, yo no puedo hablar mucho porque yo tengo un contrato. Las imágenes yo creo que ya hablan por sí solas y lo que sí te puedo confirmar es que yo ya no tengo una relación con él y tampoco quiero que me vinculen con él. ¿La relación se terminó después de que salieron las imágenes en nuestro programa? Porque aún seguían, supongo. No puedo hablar mucho, en verdad, pero... no, no puedo hablar. ¿Qué tan cierto es que Diego se comunicaba con los compañeros de tu trabajo para hablarles que no se acerquen a ti, que había muchos celos? ¿Es cierto eso, que tenía bastantes celos hacia ti? Ay, en verdad que prefiero no dar detalles por el respeto que le tengo a mi familia y que le tengo también a la suya, porque aprecio, aprecio mucho a su familia. Solo para terminar y dejarte, sabemos que tu chamba no te permite hablar. ¿Qué tan cierto es que a Pablo Bosa lo llamó prácticamente a decirle que no se acerque a ti, que vio que la abrazaste? Una imagen que los puncharon ustedes cuando ganaste, creo. Ay, no, no, en verdad, no puedo comentar, no puedo opinar, si no, ya sabes, el programa me va a matar, voy a tener problemas. Y nada, muchísimas gracias por entenderme y saludos allí a Peluchín. O sea, que ya no volverá más con Diego, porque hemos visto que volvían, terminaban y mucha gente dice, de repente vuelven aquí en cualquier momento, o esto fue el final. Ustedes ya conocen a Diego. O sea, pero esto fue el final para ti, ya no más Diego en tu vida. Sí, no, no más Diego. Muchas gracias. Entonces, ese floro que metió el otro de que no, que le pedí el taxi para que se durmiera, para que ya está peor que lo que planificaron el del portal con el Miyashiro. Ah, esa mentira no cuela allí. Ahora, a mí siempre me pareció raro con el pésimo concepto que tenía el diablito de esto es guerra, de que qué mal lo trataron, de que no le pagaron el seguro, su lesión y tal. Después la novia entra como si nada al mismo lugar. Bueno, porque todos tienen un precio y ella ya puso el suyo, ¿no? Pero no es que ella ya estaba y se quedó al estilo no saichi, sino que ella ha entrado a un lugar donde supuestamente trataron mal a su pareja. Y él lo ha dicho no una, sino que cada vez que puede, el diablito embarra a su jefa. Ahora, con respecto a esta gente, es rarísima. El 15 de 14 de febrero estaban juntos, ¿no? Ahora ya él pachamanqueándose. Pero oye, la vida cambia de un día para otro. Y tú sabes lo rápido que son ellos para ciertas cosas, ¿no? Bueno, igual la dirección debe ser una saliente. Pues si se ha peleado, estará ahí como tratando de... Pero decir que estaba ahí esperando su taxi para irse... ¿Qué dedo me chupo? ¿El de la fiori y la callos? No, ese no. Ah, ese no, no. Pero que chupo.